Bienvenidos al Roast más esperado por todas las personas que han visto Roast. ¿Bart, ha visto los Roast? Sí, claro. Bueno, la idea es, todos vamos a ver sus rutinas, varias suyas, porque busqué, hay harto suyo por ahí en internet, Noticias Caracol, Noticias Caracol. El reportero es el suyo. Son rutinas. Minuto de Dios. Teleamiga, todo eso, todo eso. Hay harto espiguetes de seguridad, Blanco y Nagro. ¿Cuánto llevas ya haciendo comedia? 18 años. Toda una vida, prácticamente. Prácticamente, prácticamente, llevamos aquí. Una generación, una generación. Desde que salí del llano yo llegué. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó? En el colegio, en el colegio. ¿Usted estudió? Lo que me dejaron estudiar, hasta después de estudiar. Hasta cuando empecé a hacer reír. Es que yo les pago en el colegio a los 30 años. Es un juego. Se pagaba la pensión. Cuando los empecé a hacer reír me dijeron, no, vayas. Era Jim borroso. ¿El vitíligo es de cuándo? De una vez que tuve un problema, pues tuve... ¿Con el alcohol? Por cuestión. ¿Con un cloro se le dio el problema? Tuve un problema. Tuve un problema con, digamos, me excedí en la insuma en el colegio. Es la ingesta, Cerroco. Es la ingesta. Me dio un infarto. ¿El exceso de timo? Yo dije pre-infarto y la cagué, ¿no? O sea, fue cuando me di cuenta que también sabía hacer mucho humor, que era muy áspero. Hijo de putas locas. ¿Qué tanto fue para que le tuviera que dar un... Tres días. ¿Tres días? Tres días, hijo de putas. En Villanueva, en Villanueva, Casanare. Con unos amigos muy sanos. Muy respetuosos de la ley y de la salud sobre nuestros hijos de putas. Se cuidaban hartos. ¿Ustedes solo olían perezo o también olían perezo? No, yo era el que menos. ¿El más alentado era el otro? No, no, otras sustancias. ¿Ah, sustancias? ¡Ah, caray! ¿Usted se echa? ¿Usted se echa? Saludos para la gente de tirar cóclicos. ¿Y qué? Saludos para la gente de chingada de tirar cóclicos. Oye, apenas dice una hija de puta y cae... No, mentiras, pero... El tabique de oro de América. Acá estamos los sesos con el tabique de oro y... Diomedes le rezaba a usted, ¿sí o no? No, Diomedes le decía, vaya a la fiesta y nos guarden el perico. Yo veo una fiesta y me decía, guarde, guarde. Me deja sin niñer. ¿Y le dio vitíligo el infarto? Y ahí me dio vitíligo, güey, porque me jodió el hígado. ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. ¿Desde entonces su nombre es Bartíligo? Bartíligo. ¿Qué fue el del chiste? El Bartíligo. ¿Así va a ser todo el rato? Dígame, dígame para hacer algo. Sí, yo me acuerdo cuando usted estuvo en el hospital y estuvo agonizando. Y estuve con oxígeno, con la X, con la X. Estuvo muy marica. ¿Y ustedes fueron a visitarlo? ¿Usted cree que estos hijos de puta? ¿Por Zoom? Lo hicimos por Zoom. Pero Bartíligo me respondió, ¿solamente Pérez consumía o metía más cosas? Más cosas, pero no me gusta nada. ¿No le gustó el Pérez? No solo, pero el Tuzi, la marihuana. Una vez probé el bazuco, una sola vez, y yo dije, uy, qué gonorrea. El bazuco dijo, uy, qué gonorrea. El bazuco se asustó. El bazuco, hijo, qué gonorrea. El bazuco llegó a la casa y dijo, uy, me he hecho un susto. El bazuco llegó a asustado. En el bazuco, hijo, ya estoy muy fuerte. El bazuco llegó a la casa y dijo, uy, mañana voy a la iglesia. Ya pensé que el bazuco tiene el vitiligo, man. Más digno. Empecemos con esta de comediantes de la noche. ¿Cuando usted grabó eso, creyó que ya iba a ser famoso? No, güey. O sea, ¿cuál fue su sensación después de que se salió al aire? Usted dijo, puta, ya. No, güey, normal. Pues dije, pues si me dan la oportunidad de seguir grabando, porque yo ya había hablado con Camargo y ya había gente que había dicho, marica, el problema es el producto que usted ha. O sea, no es que le estoy diciendo que sea malo, sino que, marica, acá jode mucho la gente. Entonces, sí, que si usted va a hablar de un gay, o Mercho, decir gay allá ya es un problema. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es mamón, güey, porque si a usted le van a controlar su trabajo, entonces no haga nada, marica. Yo llegué a un momento en que le dije a la gente allá, le dije, pues entonces hágame usted el libreto, marica. Yo, ¿para qué yo traigo rutina? Pues nada, marica. Entonces es mamón. Pero de que me iba a volver famoso eso, no, marica, primero, porque uno ya sabía que iba a ser como efímero esa vuelta. Y segundo, güey, porque muchos de los que, digamos, ya habían pasado, uno de ellos, Riaño, que siempre ha sido un bacán, Riaño sí me dijo, gocese la güey, gocese la güey, como gocesa el güey. Porque... Sí, 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 sí. Gocese la güey, con toleo. Con toleo. Influye mucho los managers, influye mucho con quien camelle, ¿sí me entiende? Por eso se valora mucho cuando una persona sola llega a un punto. ¿Por qué? Porque, pues digamos, el manager le jala muchísimo. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, Freddy es muy parcero de nosotros, pero si Freddy no hubiera sido impulsado, digamos, por Lady, que es la que fue manager de él en su tiempo, baila, marica. ¿Se pilla? Ya en televisión, siempre cuando usted ya es muy bueno, venga, ¿y qué tal? Que no sé qué. Pero eso también le va a quitar a usted. No sé, digamos, si Camilo tiene manager, por ejemplo, no sé. ¿Se lo vio, Gabriel? ¿Sí me entiende? ¡Dubán, Dubán! ¡Dubán, Dubán! ¡Dubán! ¡Oh, qué lindo! Pues es el único que le dice, ¿tú tienes ya tu micrófono? Uy, qué bonorrea, weón. Es el único que tú tienes ya tu bebé. Ay, qué bonorrea. Pero mire que ahí parece llamado Big Bear. Big Bear 802. Big Bear 802. Uy, gonorrea. Oye, 8, 8, 8, 0, 2. Es hasta el curso en que él llegó. No, no, no. ¿Qué hizo? El último, el último. Antes de que me echaran. Antes de que le dijeran, ya, marica, usted tiene 36 años, usted le ocupó a un niño, marica. Ya, marica. Señor, señor, su hijo ya lo alcanzó. Ese la sacó. Me la acusó el rector. Ese la sacó el rector. Ese la sacó el rector. Sí, pero ahí había salido a descanso y lo llevaron a tu amigo. Era mi época de lo único arroba que tenían. Recién abierto Twitter. Porque esa mierda... No, pero eso era más de gamer, ¿sí o no? Usted lo usaba más como gamer. Como gamer. ¿Cómo gay? ¿Y este, man? ¿Qué gay era barro? ¿Qué gamer era barro? ¿Qué gamer? ¿Qué gamer? ¿Y con qué jugaba el osito? A ver, ¿con qué jugaba el osito? Con la cola. Jugaba con los sentimientos de los hombres. No sé si han dado cuenta que yo tengo esta puta maña siempre. Ustedes son todos los que me son... Y esas mañeras de pequeño. Eso sí es un... Todo el tiempo me fijaron eso. Es una muletilla. Es un rolling gas. Un rolling gas. Es una muletilla. Hacer eso. Entonces, marica, ya es como... Ya ni hay mención ni crema ni gel ni mierda. Ya es grasa. Ya es grasa. Ya es suelta de baño. Ahí tenía treinta y... Treinta y pegueles. Treinta y tres años. Ah, no, mentiras. Treinta y dos años. La de Davis, vea. Ah, mentiras, Davis. Pero saludable, saludable. Esa mire Davis como aquí el de treinta y tres años. ¿Y que sí puede mantenerse a alguien vivo? ¿Así lo que hable? Es un acto, claro. Tiene que peinarse así. Tiene que peinarse así. Con vitalidad, marica. Ese nombre está bueno con una pastilla, hijo de puta, pa culiarte. Tómate, viril o celil. ¿Qué le ha pasado así, bueno, reales? En Barranquilla, en un bar, no me acuerdo el nombre del bar. Eso fue hace muchos años. Me invitaron, me invitaron, huevón. Y la gente estaba bacana, chimba. Y se levantó un manijo. Venga, papi, yo no quiero escuchar reír ni nada, huevón, puta. Yo quiero escuchar en mi vallenato y tal. Y vengo acá a pagar porque quiero escuchar vallenato, huevón, puta. Entonces yo, oye, oye, bebé. Oye, pero espérate que estamos haciendo arte. Y mire, curiosamente, ya son tiernas y bonitas para ciertas cosas. Oye, Tocho, póngale aquí, póngale. Usted siempre me criticó a mí mis buzos. Pero mire, ese sería un buzo que yo usaría... Sí, pero está abierto, no cerrado, hijo de puta, hasta la nariz. Es que usted se lo cierra. Es que él no se puede poner un buzo, sino... Hijo de puta, y cuando uno lo ve se acostaba allá en la antena. O sea, es que ese buzo está abierto, huevón. Póngase un buzo normal, huevón. Ese buzo es atojable, ¿a mí me podría ser un buzo? ¿Atojable? ¿Dónde se pusiría a pillar? ¿No se arriesgaría a enfrentarse a Barba a robarle? No, 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 sería tan... ¿Quién se va a arriesgar? Pero no, 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 jamás, porque no tengo más ropa, marica. No me van a hacer esa hijueputa de año. ¿Bar fue el elenco? ¿Bar fue el elenco? Bar fue el elenco. Yo grabé dos temporadas, hasta ahí cuando la tercera ya... Es que Bar rasguñó la fama y la dejo herida. Yo no rasguñó la fama y la fama y la fama y la fama. Yo pensé que Bar había sido invitado, pero no sabía que era el elenco. Hubo un concurso para escoger dos nuevos integrantes de Comida de la Noche. Un reality. Un reality. Y varios participamos y los ganadores fueron Freddy Beltrán y Bart. ¿El principio? Venga, pero ¿por qué venga? Uy, era pruebas físicas? No, no tanto. Llegar temprano, chuparse la cámara. No, entran, no. No era... No sé si fuese invitado. Chuparse la cámara. A mí no me tocaba. A mí no me tocaba. Hubo dos finales. Una final fue Bar contra Bumpy. Uy, ya estaba por lo alto. Contra quien era? ¿Quién era el otro? Papel Ospina. Y la otra final éramos Freddy Beltrán, su exnovia. Es que yo también apuñale la fama, perro. Perro. Beso a Anderiano. Uno sabe que te van a mandar a la porra, pero uno es vos. A la porra que es hermoso. A la porra. 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 Sí, 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 está. Ay. Porra. Pero lo que no saben es cuál porra. Yo dije porra, pero no sé cuál porra es la que viene para arriba, güey. Bart diciendo porra. La porra es hueso. Estoy muy confundida. No sé a qué me está pasando. Ya no es lo mismo. No siento lo mismo por ti. Pérez, Camilo. Bart, ese remate no es. Ese remate no es. Marica, ¿cómo es el remate? A mí me encanta. Está confundida entre qué. ¿Cómo es que usted dice? No, no, no. Déjelo un momento. Creo que no sé cómo lo termino ahí porque ya ni me acuerdo. ¿Un negro? Y eso, mire, por parte de horas. Ahí cuando yo dije eso, güey, a mí no me lo jodieron porque yo no dije como de expectativo decir de… Expectativo no. De expectativo. No, 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 no. Como de… Estoy por puta. No. Bar siempre se presentaba con una cerveza en la mano. Es verdad. Bar es famoso es porque le es famoso del circuito callejero. Siempre le hagan una polita en la mano. Paraba, era con la polita en la mano, sí. Y ese era su superpoder. ¿Ese era su superpoder? Espere que… Llegó la policía. Llegó la policía, llegó la policía. Desayunando con Kellogg. Llegó, está con todo. Esa pola. Él le echa… A los Kellogg le echa pola. Claro, marido. Yo a la pola le echo pola. O sea, cuando tengo media pola le echo otra pola. La moto de bar, marica. La moto de bar no le siente tufo y no le prendes ahí. ¡Ah, su puta! Estaba pensando en mi mujer. Me echo una pendeja. Quiero hacer una campaña para coger unas reacciones. Sí, hay mujeres que se aguantan cosas y otras no. Sí, me echo una pendeja. Yo tuve una vida en el chupar. Y… Ahí empezó. Ahí venía la historia de Lucho. O sea, ya baila, güey. No, eso fue… La historia con Lucho es mucho después. No, no, no. Y la historia con él. No, en esa época. Y la historia con… Y la historia con Pablo fue después. Cuando yo fui a esa época… Ay, el príncipe de Jopal. Yo ya había entonces de qué fue eso. De por sí allá me había visto Wilmer. Ya me había visto allá porque había hecho unos eventos en otros bares. Y ese fue… No llamaba el bar de allá antes, el semáforo. No, era… Se me olvidó el nombre. Eso lo manejaba Leonardo… Reales. Reales. Y… Y Franco. No, el que maneja a Franco… Julio. No, Franco… No, 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 no. Jue de puta, se me olvidó el nombre. Eso quedaba en una… Depensias. La da, la da. Diagonal al puteadero. El infarto. El infarto. El infarto le dio al Saino. ¿Al puteadero de Ricardo? ¿Cómo se llama? Sí, hágase el huevo. No, no sé, yo no. ¿Puteadero? 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 ¿Perdón? ¿Puteadero? Pablo es un caballero, hágame el favor, lo respeta. Facineroso. Beer Station. Ah, Beer Station. Ah, Beer Station. Ah, eso es un puteadero. No, el puteadero lo llamaba Beer Station, huevón. Donde contábamos era Beer Station. Y se lo manejaba Franco Bonilla en esa época. Ah, ok. El puteadero. Que quedaba el puteadero. Una gorda hace el amor como no lo hace una mujer normal. Cuando una gorda hace el amor es el pute. Pero usted, pausela ahí. Usted, que ese comentario tan despectivo, una mujer normal y las gordas personas normales. No, lo que pasa es que una gorda, huevón, es diferente. Porque una gorda cuando, una vieja gordita cuando va a hacerlo con uno, eso es a matarlo, huevón. A muerte, a muerte. A morir. Ella dice, bueno, hijueputa, o me preña o no me preña, alguna mierda pasa, pero ya, huevón. Cambio, las chicas que ya están acostumbradas a que los manes les caen, pues, si lo quieren dar, lo dan. Cambio, la gorda marica lo da y si le llegan a decir que sí, hijueputa, baila, huevón. Baila. O sea, ahí no hay nada. Le toca llevar limón para el desengrase, perro. ¿Usted ha comido gordita entonces? ¿Y Antonio? ¿Y Antonio? Y obvio. Pero gorda es bonita, no, una gorda baila, no. Ya van dos dichos. Finca sin agua, montar en globo. Montar en globo salió bien porque también se lo escuchaba fingar ahí. Es que es un dicho callejero. Es un dicho callejero. ¿Por qué? Marica, porque si lo escuchan a uno, igual son dichos. O sea, a uno, o sea, a mí me parece ridículo cuando alguien le dice a un amigo, ¿Cómo que hay maricos, que eso es mío? ¿Y suyo es esto? Bueno, no, no, no. ¿De los mejores polvos que tiene usted con gorditas? ¿Recomiendo usted la gorda a la gente? No, hay chicas que hacen muy bien el amor. Lo que digo es que las gorditas tienden a ser mejor el amor, son más cariñadas. Pues de pronto ellas como que en su, no sé, su apreciación dicen, no, como soy gorda, a mí nadie me para ahora. Es eso. En cambio, marica, una china que, digamos, no sé, bueno, cómo serán sus novias. O sus novios. Pero cuando uno tiene una novia muy bonita, huevón, o cuando uno conoce a una vieja muy bonita, ella sabe que le caen manes. O sea, entonces ella ya se cree ganada. Y lo peor es el que se cree ganado, huevón. ¿Por qué? Porque usted dice, ah, suave me come. Baila. De pronto no. De pronto llega una gordita que la desbanca y dice, ajá, bueno, mija. No, una gordita llega y la hace la destroncadora y adiós. No, pa, no. ¡Oh, puta marica! La pone a pelear Lote, perro. Ay, huevón. La pone a pelear Lote. Lote se le llama a la... Ah, no, ah. ¿Qué explica, qué explica? ¿Y en los sobres también será que lo... No, en los sobres no hay vagina, marica. En los sobres... ¿Ese es el tatuaje por qué, Bart? Decía acá. ¿El del pechito? Ese es un tatuaje en latín. ¿Qué dice? Dice, si vis pasen para velum. Significa, ajartar. ¿Y qué traduce realmente? Traduce porque no me lo pegó una chupa. Y la cuenta, joven, 320 mil pesos. La simple carne significa que es esta mierda. No, la carne es verdad, marica, menos debe pa' llegar a la casa, o sea. O sea, la gente dice, ay, no, y la voluntad, la propina es voluntaria. Y dicen, o sea, huevón. Bueno, le roba dos platos pa' que sea serio, yo digo, coma mierda, lo vi. Es que esto va apuntando. ¿Quién es NEA? ¿Var es NEA? ¿Var es NEA? ¿Neea, NEA? Es eso, es NEA. NEA es eso, sí. Pero, pero, o sea, ¿por qué? Si usted va por la calle y usted no conoce a Bar, pero ahorita hasta ahora está así. Pero acá me está preguntando. Y va a Davis, usted va, y va ahorita pa' sus grados y está ahí. Pues mírelo como está ahí, y es amigo, y es amigo, está tranquilo, hay más gente. Está re, está re en con nada, marica. Me da miedo, ¿no? Me da miedo. Pero si se en tímida usted va por la calle y va por el arde, él solo va a Bar y usted va, usted alcanza a pensar algo. Me cuento una historia. No, no creo, no creo. Me cuento una historia. Me cuento una historia, fue Rossi. Algo de los 90 antes de algo. ¿Ha tenido problemas con Aliza? ¿Estaba en Cádiz o...? Ah, sí, en Cádiz sí, huevón, no en la cárcel. ¿En Cádiz? En Cádiz sí, huevón. ¿Por qué la silamandra que hizo? Pegarle a los tombos. Ah, bueno. No, pero bien. ¿Pero a cuántos tombos le pegó? Me encendí con dos. Solamente estaba Jorge Torres, fue el único que se quedó parado ese día porque todos salieron corriendo. ¿Por qué todos se ven las maricas con ese padre? Sí, sí, sí. ¿Por qué llegaron los golpes? Porque nos iban a sacar del chorro. Esa fue una historia muy larga, güey. Que le iban a robar la moto. Nos iban a sacar. ¿Y se asustaron? ¿Por qué? Porque el mame dijo, el mame dijo, el mame dijo, venga, y si me devuelve la sirena, ¿será que la cagamos? Es que me decía, marica, eso no es un celular, es el radiotelefono, marica. Pero es que se va a sacar del chorro por estar contando. Por estar contando. Por estar contando la lucha que se vea. Por estar contando la lucha. El mame empezó a joder, me dije, ah, que me lo vas a llevar. Le dije, pues, si puede llevarme, marica, pero usted gana, es pobreo, siempre me jode a mí. Y era cuando yo pasaba. Entonces yo me pongo un huevo con la sire, el mame, quítese la guerrera. La guerrera es el... El chaquito. El chaquito. Y quítese la gonorrea. Y el mame se la quitó, ah, paga, hijo de puta, y dele. Y dele. Y entonces Jorge estaba atrás y Jorge estaba mirando que no se metiera otro policía. Y paila porque todo el mundo se dio cuenta, mucha gente porque todo el mundo se bajó. Claro, ese man fue puta, pues, tiene instrucción, marica, el man sabía cómo moverse. Pero sobre todo era maños, era para que si uno se le acercaba, el marica era tratar como ahora se lo sé. Entonces yo le mandé dos patadas, un puño, bueno, toda la vuelta, y ahí salimos encendidos. Cuando llegó fue un poconón de patrullas, huevón, y llegó una teniente. Entonces llegó la teniente. Una teniente errada. Y le dijo, uy, ese chiste, uy. ¿Qué pasa, Lucho? Que si le dice a 1988 que le devuelva el puto chiste. Uy, qué bono reo. La vuelta es que estábamos ahí y llegó la teniente. Y la teniente, claro, cuando ve al man sin camisa ni nada, sino en esqueleto, el hijo de puta. Para ellos es un problema. Porque ellos no tienen que enfrentarse, jamás ningún policía puede enfrentarse con usted a mano a mano porque él lleva un uniforme. Por eso uno le dice, quítese la guerrera. Es la única, huevón. Aprendan. 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 Si los para el tránsito. Si los para el tránsito. Aprendió de comer. No, si los para el tránsito es diferente. Si los para el tránsito, siempre que los para el tránsito digan, no respondo preguntas. No hagan nada más. No respondo preguntas. ¿Al tránsito? ¿Al tránsito? No respondo preguntas. Porque ellos, hijuepotas, lo que usted diga, se lo van en contra. Entonces los manes se maman. Se van a mamar. Porque usted no lo está ofendiendo. No respondo preguntas. Y se maman, bueno, y no se lo pueden llevar. Lecciones de vida. ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo? No, no respondo preguntas. ¿Por qué atropelló a ese man? No, no respondo preguntas. Uy, deje de ver ese video. Pico y placa. Uy, deje de ver el video. Pedagogía, pedagogía con barbe a pico y placa. Pico y placa. Uy, que yo nunca he visto. Marica de la faceta youtuber de bar. Sí, sí, sí. Esa fue... Bar es youtuber. No, no, no. No, no, no. Te aconte, te aconte. La voz del homic. La voz del homic. ¿Hace cuánto fue esto? Eso fue con una china que no va a decir el nombre. Que ella me dijo, venga, ¿y usted por qué nos saca un canal? Y le dijo, pues yo tengo un canal acá. Bueno, vamos a ver los homic. Pero eso no es. Eso no es con esto. Yo no les digo porque ahorita van a criticar a estos hijueputas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Ay! ¡Deje llorar este esfuerzo de esmujar con una hijuepa! ¡Esa que vino! ¡Ah, no! ¡Esa que vino! Le acabo de perder el respeto. El respeto que le tenía hace dos horas se fue pa' la mierda. Con decirle que Davis le va a meter un calvazo. Ese parece a los videos que hacía Popeye. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y yo creo que... Yo creo que era este más que sale... General de la mafia. General de mafia. Me elegieron por el latín. Pero no es así, no es así. Ese es repelle. No es repelle. Eso no es Popeye, no es repelle. Venga, ¿y por qué ponía letra Timoteo? ¿Por qué ponía letra Timoteo? Marica, ¿quién les dije que me hizo esa vuelta? Sí, sí, sí. No era burbujeando. Pero marica le hizo la vuelta, güey. Y las burbujitas de atrás. Las burbujitas son pepas, pero... La polución que era, o sea... Realmente... Qué enredada tan hijo de puta. No alcanzo a noveno y hablando de polución. Por eso, por eso. Y hice videos, calculen. Por eso. Donde me gradué la cometa, pero... Donde me gradué, hijo de puta... No, no. Yo hubiera hecho gladiador, huevón. Ay, no, pene, 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 pene esta mierda. No jodas, que eso también lo puso la nena. No, no, yo le dije que lo pusiera. La letra no, la letra no, la letra no. Esa vieja tenía que culiar muy rico. Uy, sí, eso era una gorda de su puta. No, 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 no... A ver, no, 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 no. Es su primo, madre. Una foto de barba anda a Bart, ¿pa' qué? Es redundante esa foto. Esa era redundante esa que yo fui un... Esa foto de barba, es la primera comunión. Hay gente que como me dijo a esa señora... ¿Parece, era, que entonces su madre nos va a llevar? Yo ya hablé con mi mamá y ella dijo que sí lo lleva, pero ¿qué? Los dejan la puta mierda. Uy, la salvó a Marekia. Camilín, mire otro de la voz del guamo. La voz del guamo. No siga pensando en eso, perro. Usted, ¿por qué siempre tiene un autífono siempre conectado? Porque alguien me llama, huevón. Si a alguien lo podemos ver, digamos. No, no. No, no. No, no, no. No, no. En latín. En latín. Ustedes no saben. En griego. Esto es 50 y 50 a 100, huevón. Cuando yo estaba con ella, ella siempre me decía a mí que por qué me quejaba por las maricadas que me quejara y hiciera un canal. Eso ya lo saben. Eso ya lo hago tres veces. Ella después hizo eso. Todo. Me encerró, me obligó No, huevón, ya Ya después me dijo, marica, me dijo, venga, hagamos un canal con eso Y esa vena que yo le pueda ayudar, eso ya Pero cuando yo estaba con ella siempre me criticaba que yo alegaba con ella ¿Y por qué se acabó? O sea, ¿por qué este fue el último capítulo? ¿Cuál fue el fracaso de la voz? ¿Qué pasó con la chica? ¿Cuál fue el fracaso ni qué hijo de puta? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, si eso ¿Yo he hecho esas películas? Yo no estoy acostumbrado a hacer esa mierda y no hay equipos como esto, marica Ya tuvieron esta mierda Hágalo con él, hágalo Marica, eso es diferente En la época no había equipos, dice En el año pasado no había equipos En el 2019 En el 2019 no había equipos Pégale, pégale, pégale Es que, uy, está ganando un puño de bar ¿Bara, está molesto no, amigo? No, jamás ¿Qué pasa? Hijo de puta, diseñador Sesma Diga, no puedo hacer la camiseta Mucha gente se quejó por eso, güey, porque mucha gente coja en toda la camiseta Y es que era la camiseta sencilla, la sencilla No la tipo selección, la de jugar, no Sino la de entrenar, la del pueblo 180 mil, no, coma mierda, güey Si eso vale la argentina, chimba Uy, que alguien le dé un bonfieste a ese hijo de puta Le faltan dos manas así encapuchados al lado y al lado Dos viejas bailando pichas Y me encuentran Y me encuentran Yo peleo sola Eso, marica, qué buen consejo Me lo voy a tatuar en latín No, 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 no Eso fue un en vivo de... No, 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 no No, 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 no Ese no, 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 ese no Se los pongo ya clarito A los jóvenes en Colombia no nos mata la guerra A los jóvenes hace rato nos mató la droga No, 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 no Marica, a mí la versión, la versión diurna de la voz del homie Sobrio Me tiene preocupado porque en cualquier momento vota por Uribe, güey Falta un letrerito que diga Días sin beber, ocho O cuántos días lleva ahí No, 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 ahí estoy enguallao Estaba un huevón Nos vimos toda la temporada de la voz del homie Que marica, se dieron toda la temporada Y gratis, y gratis Los años no venían Y pues nada, esperar a ver cómo está el público Y para hacer bien el show Bueno, cuéntenos ¿Qué trae para ti de hoy? ¡Varita! ¡Esto es rojo! ¡Esto es rojo! ¿Qué quiere? No, el repertorio es muy familiar Yo llevo, a nivel profesional llevo 10 años Y haciendo humor llevo 18 años ¿Cómo así es así? Siempre llevo 18 años Edwin, muchísimas gracias A ustedes, sí, pues espero que De suerte no les suelta Espero que me vean en la voz del homie Acabemos calificando ¿Qué es usted? ¿Qué es usted que va a estar calificando? Como aterrador La vida y obra de bar ¿Cuánto? 10 la obra 2 la vida ¿Por Andrés Torres? 10 Pero sin hipocresía, hijueputas Lo que sea Bueno, está bien 6 Vivo a 10 Hasta la voz del homie ¿La voz del homie cuánto? Tu faceta de la voz del homie no me gusta Sobre todo por la razón Por la que la hiciste ¿Por la china? Te dejaste convencer a una mujer Y todo el discurso del... Sí, sí, sí Del estándar de él No se deje Bueno, sí, sí, sí ¡Ah, bueno! Bueno, sí, sí, tiene razón Le compro esa, le compro esa Le compro esa Sí, porque claro, yo al principio Ahora tengo la confianza Ahora sé cómo ser un hombre No calles Yo también le calles Yo creo que es O sea, de los shows que yo más disfruto O sea, algo que me pasó con usted Y es que yo Pero hablé sin miedo Hablé sin miedo Y es que lo cagué La cagué, marica Me puta, la cagué Babies, venga Abráceme, babies Vivamos juntos Vivamos juntos Vivamos juntos Me pasa que Uno ve los shows de todos los amigos Y llega un momento Donde usted los deja de ver pararse O sea, que ustedes ya Sigan O sea, es que no puede O sea, es que no puede Ooooooooh 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 Qué quejas Tenía que decirlo Yo no puedo dejar que esto se termine Barzi Que usted le diga a esa cámara Chao, homies Así como decía Listo, listo Gracias por estar en este roast Nos vemos por Tese bien Y nos vemos homies Ooooooooh Ooooooooh